Que sigan pasando los ingleses, tres, ni con el brazo lo pararon, el cuarto y el quinto cuando toca y el gol. Argentina, semifinalista, entre los cuatro mejores equipos del mundo, esperando luego de este golazo de Diego. La posibilidad de que ganen España o Bélgica para enfrentarlo en la semifinal, mire como la toca. Fíjese, qué barbaridad, la enganchó de zurda y con la misma zurda le pegó. Allí se van los muchachos, hermosa imagen, desde lo alto se van los argentinos aclamados por la multitud.